...esta preciosa balada solo podía tener un título... ...Culpable es el nuevo videoclip que estrena a nivel mundial David Bisbal... ...convirtiéndose en éxito rotundo de su último álbum, Tú y yo... ...Culpable ha sido grabado en Barcelona y dirigido por el realizador catalán Daniel de la Orden... ...la protagonista femenina ha sido la actriz canaria Kimberly Tell. El almeriense es triple disco de platino y el álbum más vendido en España durante el 2014. De esta manera David Bisbal cuenta con cuatro nominaciones a los premios 40 principales... ...Mejor Artista, Mejor Álbum, Mejor Canción por su primer sencillo 10.000 Maneras... ...y Mejor Gira del Año con el Tour, Tú y yo, con el que ha arrasado... ...y ha conseguido ser el mejor directo del almeriense en los 13 años de carrera musical... ...que lleva a sus espaldas. Una canción en la que el almeriense abre su corazón... ...y por su letra y melodía ponen los pelos de punta cualquiera. David Bisbal comienza su recorrido por Latinoamérica. Sin embargo, sus fans tienen la última oportunidad de volver a escuchar Culpable en directo... ...entre otras, el próximo 14 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. ...y me empiezo a preguntar... ...si la respuesta te valdrá... ...culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué... ...culpable de quererte tanto que me equivoqué... ...culpable de pedir perdón... ...de no saber cuál fue mierda... ...culpable de seguir tratando de calmar el tubo...